Hola a todos y sean bienvenidos al canal de un hincha de River, hecho para los hinchas de River. Y si te gusta el contenido, no olvides suscribirte y activar la campana para no perderte ningún video con las últimas noticias del más grande. Y millonarios, antes de arrancar con el video, quiero recomendarles la aplicación de OneFootball. En ella vas a poder enterarte de todas las noticias que transcurren en el mundo fútbol y obviamente también de tu equipo y jugador favorito. Vas a poder seguir cada torneo que haya en el mundo, posiciones, fixture, fecha, resultados y además vas a poder ver los videos de goles, jugadas, conferencias de prensa y también estar al tanto de los últimos fichajes que se producen en el mundo. Así que millos, si me quieren dar una mano, en la primera línea de la descripción les dejo el link de descarga. Hola millonarios, espero que se encuentren muy bien y que estén pasando un martes de la mejor manera. Para comenzar el día de hoy con la información de River, vamos a hablar sobre los convocados para viajar a Salta. Ayer lunes por la noche, el muñeco confirmó la lista de convocados para el encuentro correspondiente a los 32 agos de final de la Copa Argentina. Como ven acá en la lista que le está apareciendo en la pantalla, aparecen los regresos de Nico de la Cruz y Tomás Pochettino, ambos ya recuperados de sus respectivas dolencias. La idea del muñeco es darle minutos a los jugadores que no tuvieron tantas chances de jugar de lo que va del campeonato y que descansen los que vienen con mayor carga física. En cuanto a la delegación millonaria, partirá rumbo a Salta este martes por la tarde, luego de finalizar el entrenamiento vespertino en el River Camp. River viajará en un vuelo charter programado para despegar a las 19 horas desde el aeropuerto de Seiza y luego en Salta la delegación se hospedará en el Hotel Geraton y tendrá regreso a Buenos Aires inmediatamente una vez finalizado el partido contra Deportivo La Ferrere. Santiago Simón opinó sobre los rumores que lo vinculan a Barcelona. En la antesala del clásico Anta de San Lorenzo, donde el millonario venció por 1-0 al ciclón, el pibe de apenas 19 años opinó sobre los rumores que lo vinculan al Barça y dijo lo siguiente Es lindo que suene mi nombre en clubes importantes de Europa, porque quiere decir que estoy haciendo las cosas bien. Sin embargo, las luces del viejo continente no encandilaron a Simón, quien en el segundo semestre del 2021 se ganó un lugar en el equipo titular y fue una de las grandes figuras. Y es por esto que aclaró que él está metido en River y que quiere seguir mejorando. El regreso de Felipe Peña Biafore El mediocampista, devenido a defensor central, que el 7 de noviembre del 2021 sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior en el partido contra Patronato, empezó a tener trabajos con la pelota y continúa con su puesta a punto física y futbolística. Lo cierto es que si bien comenzó a entrenar con mayor intensidad, todavía faltan un par de meses para que Peña Biafore reciba la alta médica. Contemplando los plazos habituales de recuperación, el nacido en Pehuajó recién podrá ser tenido en cuenta por el muñeco a principios de junio próximo. De esta manera en River apuntan tenerlo al 100% para el segundo semestre de este 2022. Y si les gustó el video millonarios, no se olviden de darle me gusta y compartirlo, ya que eso me ayudaría muchísimo. Esto fue todo por hoy.